El siguiente es Demian Hola, hola hermanos, aquí Demian No he escuchado nada de la isla del drama Pero mis amigos me retaron a hacer la audición Y si hay un millón de dólares en juego, seguro voy a estar ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Fuego! ¡Fuego! Hola viejo, vine por el millón de dólares, ¿dónde está? No te lo daremos tan fácil ¿Has visto este programa antes, verdad? No, ¿y cómo lo consigo? ¡Oh, esto va a ser muy divertido!